¿Cómo avanzan los trabajos en el relleno sanitario y en la vía? El bulldozer se dañó, ya mandaron a traer el repuesto a Medellín, debe estar llegando hoy o mañana a primera hora y una vez tengan adecuado la maquinaria, iniciarán a hacer las respectivas adecuaciones al espacio. ¿Qué trabajo se van a hacer tanto en el relleno como en la vía? Se va a hacer una adecuación del acceso, por ahora vamos a hacer una adecuación del acceso al relleno sanitario porque los carros y las porquetas que depositan los residuos sólidos no han podido ingresar ya que por temas de lluvia el terreno está muy blandito y ha generado que los vehículos no puedan ingresar fácilmente. Entonces vamos a hacer esa adecuación para poder permitir que estos vehículos ingresen y poder así empezar nuevamente a hacer la recolección regular de los residuos sólidos del municipio.